muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a mi canal el día de hoy les traigo una planta muy especial aquí en mi ciudad la conocemos como cactus piña más que todo por la forma que tiene tiene la forma de una piña pero realmente esta planta no es un cactus es una suculenta más concretamente de la familia de las euforbias y está en concreto se llamaría euforbia coclebur esta un forbia va a necesitar cuidados totalmente básicos no es difícil de cuidar es muy muy fácil pero es muy muy bonita de tenerla ya que su misma forma su su misma presencia es totalmente especial miren el detalle de la planta es como si tuviera pequeñas piñas bueno para entrar en concreto en el tema los cuidados de esta planta son totalmente básicos número uno la maceta esta planta va a requerir una maceta pequeña relativamente esta maceta es pequeña no es grande si se dan cuenta es el tamaño de una taza tranquilamente está en mi mano y eso que la planta se la puede considerar grande la planta no va a crecer mucho así que una maceta de pequeña máximo pero máxima mediana está bien y eso que la mediana va a ser extremadamente grande para esta planta salvo se reproduzca en cuanto a tierra la tierra que esta planta va a requerir es una tierra para cactus muy bien drenada y también tiene que ser fertilizada más que todo en épocas de primavera y verano así que amigos siguiente en esta planta una tierra para cactus o bien una tierra que sea bien drenada más arenosa que arcillosa o más arena que otra cosa está muy bien una porción de 70% de arena y el restante materia orgánica a la planta le va a satisfacer totalmente y eso me conlleva inmediatamente al siguiente punto a esta planta no le va a gustar mucho el riego así que amigos en cuanto al riego lleguen la cuando la planta lo requiera cuando esté totalmente seca porque si la comienzan a llegar o a sobre llegar a la planta suele caerle muy mal más que todo porque esta planta tiene tendencias a que se le pudra rápidamente las raíces más rápido que otras plantas en concreto en primavera y verano el riego puede ser totalmente normal y cuando digo normal es que dejen que la tierra se seque y lleguen la pero en otoño e invierno el riego tiene que ser más pausado ejemplo una vez cada dos semanas o cada tres semanas le va a caer bien en invierno tiene tendencias a agotar todas estas hojitas o conserva sólo unas cuantas la mía está conservada sobre todo porque está en en un invernadero así que la planta conserva las hojas pero en invierno tiene tendencias a secarse y botar todas las hojas pero cuando llega a primavera vuelve a rebrotar tal como está acá esta pequeña planta miren las hojitas se ven muy bien las hojitas se ve guapa la planta muy guapa en cuanto a exposición del sol bueno a la planta le va a gustar el sol como también le va a gustar la semisombra a esta planta le va a gustar mucho por lo menos mínimo unas cinco horas de sol si está más tiempo al sol está muy bien ojo si se sobre expone digamos a un sol muy muy directo la planta tiene a ponerse un poco morena no es nada raro tampoco se asusten no pasa nada simplemente la planta se adapta a la exposición lumínica se pone un poco morena y nada más mi planta está de esta forma de este color así la adquirí su color real debería ser como de ésta así verde intensa y porque está así esta planta está así porque le regaron demasiado cuando yo le trasplante en un inicio pensé que la planta no iba a sobrevivir porque las raíces estaban podridas entonces simplemente corte todo lo que estaba podrido y le puse a la tierra no la llegué esperé unos tres días para regarla luego ya comencé a regarla de manera normal y mejorosa con nuevas hojitas e hice este vídeo me hubiera gustado mostrarles cómo estaba en un inicio que estaba totalmente desvitalizada pero ahora ya está mucho mejor no la muestre por el temor a que ésta iba a morir bueno aunque también hubiera sido un vídeo interesante ahora que lo pienso bueno ya pasando al siguiente punto plagas que plagas va a afectar esta planta todas las plagas que ahí la van a afectar pulgones ácaros cochinillas hongos sobre todo y eso porque porque tiene hojas aquí les gusta vivir a los insectos a también la mosquita blanca y ya va a ser época de mosquita blanca se comen los insectos a las hojitas o bien los pulgones comienzan a comer la agua consumir la y así que la planta le cae mal ya sabemos que su la saliva de los insectos tiene cierto veneno que afecta mucho a la planta los hongos en más exactamente le va a afectar mucho pero mucho a esta planta y eso va a ser simplemente por él sobre riego como se le trata a los hongos de dos formas uno podemos ponerle algún producto químico para los hongos o bien podemos dejarle de regar varias semanas hasta que esté totalmente seca el hongo desaparezca y listo la planta ya suele recuperarse y ya otra forma sería cambiarla totalmente de tierra arrancar como yo hice se le corta todo lo que está podrido todo lo que está dañado luego se le cambia una tierra seca no se la riega inmediatamente se espera por unos tres días y luego ya un riego moderado hasta que la planta recupere y de esa forma la planta ya va a estar libre de hongos esta planta al fin está libre de hongos así que la veo mucho mejor si se dan cuenta que en el centro se está poniendo más verde que en los costados así que esta planta me tiene muy contento realmente me gusta verla cada cuánto vamos a fertilizar su tierra se la puede fertilizar una vez cada medio año cada seis meses o también simplemente podríamos fertilizar la antes de la primavera o del verano más que todo de la primavera porque ese rato las plantas es donde despiertan muchas se activan y comienzan a sacar hojas entonces las plantas comienzan a consumir más nutrientes es una buena época fertilizarlo antes de primavera la forma de reproducción de esta planta va a ser por semillas y por esquejes pero yo les aconsejo generalmente por esquejes de esta planta nunca vi las semillas como hacemos los esquejes los esquejes se hace de estas de estas piñas se podría decir cada protuberancia que le sale puede ser una planta independiente lo que hacen es arrancarla totalmente la dejan secar unos días por lo menos mínimo tres días y luego la colocan en tierra esperan otros tres días o una semana y luego la llegan y van a ver de que la planta en poco tiempo va a empezar a sacar raíces no va a tardar mucho en crecer y en sacar tubérculos por toda su superficie tal como le sucedió a esta así que si quieres reproducir aquí yo tendría uno dos tres cuatro cinco seis siete tendría muchas en unas ocho plantas aquí nueve con esto simplemente es eso arrancar una de estas piñas y ponerlas a la tierra a ver algún punto que me estoy olvidando no creo que ya cubrí todos los puntos esta planta es si se dan cuenta es muy fácil de tener muy bonita de hecho es una preciosura y para finalizar simplemente los puntos una maceta pequeña le va a bastar una tierra bien drenada con una buena porción de arena con eso basta ciegos cada que se se que la planta una vez cada dos semanas si es primer verano muy bien pueden regarle un poco más seguido porque la planta lo va a necesitar para mantener estas hojitas exposición al sol la exposición al sol es mínimo cinco horas pero también aguanta semisombra no hay problema con tal de que esté en un lugar muy bien iluminado a la planta le va a caer bien plagas le afectan todas las plagas precaución sobre todos los hongos fertilizado una vez cada seis meses pero más recomendable antes se comienza primavera y la reproducción por esquejes con estos tubérculos que le sale en su superficie se la arranca a la tierra y listo así de fácil se reproduce esta planta esta uforbia es obviamente un pariente cercano de la corona de cristo que tengo allá arriba no lo parece pero es de la misma familia solo que estaba tener una forma a piña muy agradable para la vista muy bien amigos espero les haya gustado mi vídeo espero les haya entretenido les haya informado esta planta se va a quedar aquí conmigo es una compañía muy agradable es bueno tenerla dentro de sus hogares como colección como algo decorativo porque van a ver de que en cuanto tienda a crecer un poco más la planta se va a poner muy hermosa así que amigos míos eso sería todo por el día de hoy que les vaya muy bien y nos vemos a la siguiente y ojo no olviden suscribirse a mi canal compartir este vídeo darme un like para que así pueda hacer más vídeos amigos míos gracias por todo gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima bye y